¿Qué ha dicho usted? Sí, vale, muchas gracias. Buenas tardes, señor consejero. Bienvenido esta tarde y bienvenido también el equipo directivo que la acompaña, como siempre. Hoy nos traen unos presupuestos y, antes de eso, también quería hacer una mención, como siempre, a todas las personas que han intervenido y que han contribuido con su trabajo a la preparación de los presupuestos que hoy estamos ahora mismo debatiendo esta tarde. Por parte del Grupo Popular, yo tengo la responsabilidad de estudiar la parte correspondiente a comercio, artesanía y consumo. Y créanme que desde el Grupo Popular lo hacemos todo con mucho interés y con mucho hincapié, con mucha ilusión. Y vemos que esta parte del presupuesto, pues es cierto, es un presupuesto ajustado. ajustado, es cierto. Pero ajustado porque forma parte y está dentro de ese marco de equilibrio presupuestario con ese marcado objetivo de déficit que creo que es conveniente, ya no solamente para esta consejería, sino para toda la región de Murcia. Por lo tanto, unos presupuestos ajustados, pero unos presupuestos realistas, perfectamente planificados y perfectamente preparados para conseguir que con ellos, una vez que se aplique y se desarrolle nuestro mercado de comercio, artesanía, tenga una dinamización. Y con ello vamos, sin duda ninguna, a contribuir al impulso económico de esta región. Estos presupuestos ajustados, lo único que bajan es el programa de gastos. Eso lo tenemos que tener muy claro, el programa de gastos. Mientras que los programas referidos a consumo, artesanía y comercio, no solamente… Y permítame, señor consejero, que me dirija a la señora Clavero. Y como yo sé que es una persona que atiende, que atienda a mis palabras, porque la he visto ligeramente deprimida, pesimista a la hora de hacer su análisis. Y yo quisiera, sinceramente, con toda la mejor de las voluntades, que con mis palabras ella encontrara un poco de alivio, porque va a comprobar que ese pesimismo no tiene ningún motivo ni ninguna justificación. Me voy a referir, en primer lugar, a eso que a ella tanto le preocupa, el comercio, a esa esparcida a la que ha hecho alusión la 622. Bien. Bueno, pues el comercio mantiene todas las líneas de actuación que se han venido desarrollando hasta ahora. Y no solamente es que las atiende todas, sino que profundiza en aquellas que han conseguido ser más eficaces a la hora de contribuir a la remodelación, a la competencia, a la competitividad del comercio. Eso como principio. Pero es que, además, se siguen haciendo todo tipo de actividades que se han venido desarrollando ahora. Porque se siguen dando, y escuche bien, presupuestos directos –usted que decía que la promoción del comercio y que el comercio no está obtenido–, se siguen dando presupuestos directos para la remodelación de los establecimientos del comercio. Para su modernización, para ayudarlos a que sigan siendo competitivos en el mercado y para que se puedan ampliar. Se sigue con la relación fructífera y que aconsejable siempre de esta dirección y de esta parte con los ayuntamientos, con las cámaras de comercio, con las asociaciones. Y creo que esto siempre es productivo y demuestra, una vez más, que todos los sectores están atendidos, se sabe sus necesidades, se está en contacto con ellos y se está trabajando al unísono. Por tanto, nada despreciativo, como parece ser que se disponía de su intervención en cuanto a la atención a la promoción del comercio en la región de Murcia, señora Clavero. Efectivamente, habla usted de ferias, dice que sí, que están, que están. Y usted misma lo reconoce, solamente que le da usted un tono negativo cuando no es así. Porque, señora Clavero, usted sabrá perfectamente que hay muchas ferias en España que se han cerrado y que ya no se celebran. Sin embargo, en nuestra región de Murcia, en esa región que a usted tanto le preocupa el aspecto del comercio, pues las ferias no solamente es que se mantienen y que están, sino que cada vez son más fuertes y representativas. Y yo le aconsejo que, si tiene alguna duda, pues que se dirija usted a las personas que son gerentes de estas ferias y que les pregunte el grado de asistencia, el grado de demanda de las personas en asistir a las ferias. Tenemos grandes ferias, señora Clavero. Tenemos una feria de IFEPA, que es fenomenal. Tenemos una feramur en Lorca, que es una maravilla, una envidia para el resto de España. Y estas cosas… Y tenemos la feria del mueble de Yecla. Y estas cosas no suceden por casualidad, porque en un mercado competitivo como el que vivimos, en un mercado en perfecta evolución, en un mundo globalizado, el que nosotros en nuestra región de Murcia, en nuestra pequeña región de Murcia, tengamos ferias de Galácter Internacional, es porque se está haciendo una buena gestión desde la Administración, desde esta consejería, desde la Dirección General de esta consejería y de las personas responsables de estas ferias. A todos hay que reconocerle lo que le merece. Luego, dicen que no se hace nada nuevo. Pues, mire, claro, es que se han hecho muchas cosas y las cosas, cuando pasa un poco de tiempo, ya no son nuevas, pero ahí están. Y ahí están, por ejemplo, las ferias ULET o ULOT, o ferias de… Están. Las presentamos como una gran novedad, pero, claro, se han consolidado. Se han consolidado porque se han seguido atendiendo. Y no solamente es que se han consolidado, sino que se han expandido, se han extendido, afortunadamente. Señor Aguilino, debe ir terminándose. Madre mía. Bueno, pues, entonces, hay 200.000 motivos más que yo le podría dar, si tuviera tiempo, que me encantaría, a la señora Clavero, para suavizarle ese pesimismo generalizado que tiene. Pero me van a permitir, señora Clavero, y esto también se lo brindo a usted, es que en artesanía, pues, no sé, yo puedo estar de acuerdo en algo que ha dicho, y se lo agradezco, es que la artesanía produce trabajo, produce empleo, produce economía. Estamos de acuerdo. Pero después ya ha desfigurado el tema. La nueva ley de artesanía va a ser una ley altamente demandada por el sector y que va a dar respuesta al sector, a sus inquietudes. Y está ahí. Yo lo único que le rogaría es que se la leyera, pero que se la leyera sin prejuicios. Que la leyera en profundidad, con detalle, con alegría, con entusiasmo, y que al final pensara que es una ley que la está haciendo el PSOE. ¿Que la está haciendo el PSOE? A ver si usted es capaz de opinar que esa ley no contribuye y que no merece la pena ponerla en marcha y que no atiende a los artesanos. ¿Piensa usted que es el PSOE que la está haciendo? Y si no piensa usted que es el PSOE, lo que sí le pediría es que si tiene usted ideas mejores, que da ese aporte. Bien, yo me leo el papel y me encanta leer, pero luego estoy en contacto con la realidad, con las personas, con la sociedad, con las empresas, con los asociados, con los empresarios, con los artesanos, y ellos me transmiten y me dicen. El papel es muy frío.